Música Actualmente conservamos 600 cota hectáreas de bosque, entre las que se cuenta el tema de reforestación, alias de regeneración natural, además que estamos inscritos en el proyecto ProBosque. Es importante hacer ver que dentro de nuestros bosques se conserva y se protege en especies de flores endémicas, registradas en los visitados UICN y CITES.